Vamos a darle mami, juega bien mami. Vamos a darle mami. Vamos a darle mami, juega bien mami, juega bien mami. ¿Dónde? ¿Te faltan todavía? Sí, está en el momento. Eso. Vamos a darle mami. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cayó alguien contigo arriba? No, 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 no. ¿Estás bien? Ahí voy para arriba. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí viene otro. Ahí estoy disponible. Seguro 6, 5. no 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 pon ready a Yuli ya le puso ready es un pozo eh? te voy a poner el net Entonces te saliste, ¿verdad? Dame para afuera. Voy por agua porque tengo sed, pero esta agua está bien caliente. Quiero algo al lado. ¿Ahí voy? ¡Karín! Si no llena el vaso, ni tomas agua. ¿Eh? El vaso ese. Se me olvidó que lo tenía. Ok. Yuli, ¿el vaso ese quedó solo? ¿O se quedó con la yegua? A ver. ¿El vaso ese salió? Sí, pues es que lo dejamos solo. Háblale, dile que es porque estaba la yegua. Háblale por teléfono. Dile que por eso me fui a hacer dúos contigo. Pues ya le, le texté y no me contesta. Pero no. Ya me he dado cuenta. Fíjate que voy a tratar de jugar sentada. Siempre estoy así como tipo costada. Vamos a ver. ¿Se siente mejor? No sé. Pero no eres la respuesta de dos maneras. Ja. Y lucas. Quá. 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 ¡Suscríbete! ¿Si llegas? Yo llegué pero bien alto, mi hijita ¿El Yuli dónde cayó? I don't know Oh my god No, no, no 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 Es que no me estoy No me, yo también Sí, ajá, no me estoy laggeando Pero me siento lenta Oh Lo que está aquí No Toma, Fanny No 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 Ahí quedó un mini Tan lenta está el internet Que ni siquiera se marcó el mini Y le pique Ah, aquí anda el Luli ya ¿Ya me puedo venir este cofre? ¿Me da permiso usted? Gracias No Yuli ya tengo Sí, se siente Yuli, toma Sí, hasta para todo ¿Qué pasó? Quería ver A ver, vamos a ver No, no, no me tienes ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Están peleando? ¿Están peleando? Es uno ¡Horrible! Pues ese uno los está haciendo agarrarse ¿Me robó la escopeta? ¿Me va a decir algo? Sorry, sorry Están peleando Lazy Acá vengo Pero oh my gosh Muerto, muerto, muerto ¿Están peleando? ¿Por qué me robaste? ¿Están peleando? ¿Están peleando? ¿Están peleando? Te miré, cabrana. Pero, pero, pero no. ¿Viene un helicóptero? Ese güey se murió ya. ¿Veció el kill? Sí, Yuli, vale. Nice, Yuli. Nice, nice, nice. Nice, nice. No, 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 no. No, 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 no. ¿A poco estaba vivo todavía? No, 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 no. ¿Qué? ¿Le voy a bajar a mi selling? Eso está bien feo. ¿Te vas a bajar? No, 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 no. Es que sí lo siento raro, pero yo digo que es el internet. Sí, es. Uh-huh. Sí, mira, está se me pone a la... Mi ping me parece que no está como stable. Oh, ok. Hola, mami. Hola, mami. Hola. ¿Qué está haciendo usted, mi amor? Mami, ven. Tengo la dorada para ti. O bueno, aquí, agarra a Julie. Agarra a ese. Toma. No, agarraré él. No, no, no. Ven. Para, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. A ver, Skar. Sí, sí, sí. Mejor me voy. No, 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 ya tengo. Yo tengo Skar. ¿Tienes Skar? Uh-huh. Vamos a Genzy, a ver si ahora sí podemos... ¿Dónde está el drop? Oh, ya. Pues agarren un saltador y vamos a Genzy. Está en la mitad, pero... A ver si... Porque quiero hacer ese challenge. Este sí te robo. Ya me quitó el Skar, el sol. Olvídalo. Pon el de este para ir. ¿No te la quitó? Oh, esto es... Toma, pues dame la tuya. ¿Tú traes Skar? ¿Qué no? Pues sí. Let's go, vamos a Genzy. ¿Qué pasó? Let's go. No manches. Él pensaba que nos íbamos a... A ir a otro lado porque se subió, pero... Oh, ahí viene alguien, ahí viene alguien, viene alguien. Oh, ya lo mataron. Hay gente, 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 gente. ¿Dónde se subió? ¿Yulia? Hay gente que ir a... Ay, no. Ay, no. Me han dado la guía ni mucho. ¿60? Ahí vienen, ahí vienen. Oh, no, 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 no. Me va. Casi me matan, casi me matan. Esta madre no sube. ¿Pasó, mate? No tengo las balas para andar disparando. Esta gente es una verdad. Mira. Te lo juro que es el internet. Fanny, la... La merilla está perfecta. Y no se muere. No, no le doy. No manches. Le quité, le quité 60 al que está ahí arriba. Otro smear kit. Ah, Yuli. Ese me trae ganas, eh. Me ando laggeando. Yo también, mami. Ahorita voy a apagar el... El... Fanny, ¿estás bien? Oh, se murió este güey. Voy por él. Oh, my God. Y me vine a hacer daño. Ese me trae ganas, te lo juro. Lo maté, lo maté, Yuli, Yuli. Ve por él, ve por él, ve por él. No estoy bien, bro. El que maté ahí en la orilla. Oh, me mató otro de atrás. Agárrame, agárrame tú. Yo te salvé a ti. Oh, my gosh. Thank you, thank you, thank you so much. Yuli, ¿lo mataste? No estoy segura si me dio el kill. ¿Ocupas un ataque kill, mam? Oh, pues claro. Tíramelo. Creo que me revivieron al que yo maté. Chale. Let's go, vamos con Yuli. Maté el del mendigo sniper que no me dejaba en paz. Pero como me hartó. Oh, shit, me estoy aquí. Es en serio. ¿Lo mataron? No, no. Me está tirando, me está tirando. Me está tirando, me está tirando, me está tirando. Yuli, toma. Porque está sanada. Oh, se murió. Vamos a correr, vamos a correr. No, puede ser. No, no, no. One shot. Got him. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos a salvarlo. Aquí, aquí, hay chance, Fanny. No, pero voy a ver si tiene algo de para curarse este. Okay. Yo tengo botiquines. You can get this loot right now, if you want. Sí, sí, sí. Yo te doy botiquines, Yuli. Puedes ir al cabo. The truck isn't there. Vamos por tu loot, vamos por tu loot. Ah, no estoy lagueando, no me dejan ni editar esto. Oh, ahí está una escopeta. Lo loot a lejos. Dude, he had ammo and... Oh, aquí está un rifle, aquí está un rifle también. Mira, a por la escopeta, ese güey. Fanny, le hubieras agarrado tú. Él lo agarré. He's gonna get mad, bro. I'm sorry. ¿Están disparando? No, a mí no. Están peleando allá. Bro, this dude bumping into me. No, my God. Llévatelo, Yuli, llévatelo, llévatelo, llévatelo. ¿No tienes más? Sí, aquí está. Agarralo tú. Oh, my God. ¿Es en serio? Ni lo revivan. Oh, ahí está el squad completo. Oh, y quién me... Le dice 60 en total. Oh, y quién me... Oh, y quién me... Por agarrarte. Es que se me fue el rollo, mami. Se me fue el rollo. Yuli. Oh, te maté, te moriste. No, no se ha muerto. No, no, no se ha muerto. Ya, ya me dieron el kill de que yo tumbé. Ok, perfecto. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Gracias.